Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os trae un juego que me han invitado, vale, vamos a ir dándole al play, vamos a jugar como víctima y es estilo DVD, más o menos. Es decir, tú eres una víctima, obviamente, y despiertas, como podéis ver, despertamos aquí, se supone que es para cuatro jugadores, ¿no? Cuatro y el killer cinco, en teoría, no sé. Pero, vale, ahí justamente dice que necesitamos el cuatro, yo le voy a dar igualmente. Sí, está buscando más jugadores. Bueno, pues he hecho una partida, vale, he jugado una partida, me han dejado tirado porque me he transformado. Entonces, una vez te conviertes en zombie, tienes dos opciones, o eres zombie para siempre, vale, si no llegas a tiempo, o encuentras como una especie de cura, que es más bien que alguien te cure. Porque yo he tenido delante mí a un compañero que lo ha curado y era un zombie y de repente ha vuelto otra vez a ser humano. El juego no está mal, no está mal, lo único que, bueno, es un poco... Bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Ah, cinco jugadores. Entonces, somos cinco contra un killer. Vale, vale, interesante, interesante. Vale, ahí empezamos. El killer es este de aquí que nos está mirando, ¿vale? A mí me ha campeado un poco, por cierto. Y diré, ¿se puede campear aquí? Bueno, si te tiran al suelo, sí. Ah, mirad, la médica. Pues esta es la que puede curar a los... a los que se convierten en zombie. O sea que soy yo y llevo... No, yo no soy. Ah, sí, soy yo y llevo tres botiquines. Amigo, vale, pues no sé bien cómo va la historia. Vale, he encontrado una linterna, que aquí está, por cierto. Ya tengo una linterna. Luego podemos hacer lo del sonidito este de... para avisar a la peña. Para mí. No sé lo que era, pero para mí. Vale. Pues tenemos que salir de aquí. Nos podemos hacer el muerto. Con el uno nos hacemos el muerto, que es más bien para que el asesino no nos vea. Vale, nos camuflamos. Luego tenemos esto para avisar. Fijaros cómo avisamos, en plan de ahí, ahí. Vale. Y tenemos que salir de aquí antes de un minuto cuarenta. Si no salimos antes de ese tiempo, un veneno nos matará. ¿Vale? Así de simple. Así de simple. Otra cosa interesante del juego... Otra cosa que debemos hacer en el juego para encontrar la salida es buscar cuerpos que tienen una llave. No sé si que se ve por aquí. Yo voy por aquí. Tienen una llave, ¿vale? Bueno, tienen una llave. Si encuentras el cuerpo que tiene la llave. Obviamente. Porque tú tienes que ir buscando la llave en varios cuerpos. Si tienes suerte la encuentras. Si no, pues vas a tener que esperar un poquito. Y sigues buscando. Obviamente. Vale, hemos salido. Estamos libres del veneno. ¿Vale? Del gas. Hay zombis por aquí. Así sin más. Hay que tener cuidado. Si le apuntamos con la linterna, lo bueno de eso va a ser que van más lentos. Del único bueno que van más lentos. Ese es el asesino. Ese es el asesino. No, no, no. Que yo quiero jugar más. Que yo quiero jugar más. Gracias. Que yo quiero jugar más. Está ahí. Está ahí. Dime que es nuevo. 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 Por favor. No sé dónde está. No lo veo. Estaba por ahí. ¿Es ahora metido abajo? Bueno, por si acaso me levanto ya. No. Uff. ¿No se ha dado cuenta de mí? ¿Perdona? Hostia, mirad las huellas. No sabía que se quedaban las huellas. Uff. No me he visto de milagro. Vale, este cuerpo no sirve. Oh oh. Vale, este cuerpo sí que sirve. Vamos a buscar la llave. Mientras buscamos la llave, podemos mover en la cámara tranquilamente, ¿vale? Una cosa buena es que cuando tú buscas tres cuerpos, ¿vale? Al tercero o al cuarto, se activa una opción en la cual, si aciertas instantáneamente, buscas el cuerpo. No tienes que estar pasando por esto. Por buscando en el cuerpo, etc. ¿Sabéis? Ahora lo veremos. Si no me matan, ¿eh? Lo miraremos ahora. Si no me matan, obviamente. Si pisas esos charcos... LOL. Si pisas esos charcos creo que avisa al asesino. No estoy seguro, pero es que antes me ha ocurrido, ¿vale? A ver, ¿me sale la opción en este cuerpo o no? Es el siguiente, vale. El cuarto cuerpo. Vale, 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 vale. Guay, guay, guay. Me explico un poquito mal porque es mi segunda partida, ¿eh? La primera ha durado nada y la segunda, pues no sé lo que voy a durar. Yo intento hacerlo lo mejor posible. Ahora, fijaros en esto. Sale esta opción. He fallado. Fallado, voy a quedar en el centro. Fallado, voy a quedar. Fallado. Mutante viene. Vale, 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 vale. Vale, el mutante, eh, creo que es el doctor, pero en forma de mutante. Está por ahí, ¿habéis visto ese salto? Raro que ha pasado. Mirad, mirad, ahí está, ahí está, miradlo, miradlo, ahí está, ahí va. Eh, vale. ¿Cómo? 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 No, 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 levanta, 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 levanta. Vale. Pues el mutante creo que ha ido para allá. Y, si no me equivoco, aunque no he jugado de killer, creo que es el killer, obviamente, porque todo cuadra. Vaya, todo cuadra, porque antes me ha tumbado el mutante y el killer ha venido enseguida. También puede ser que el mutante avise, obviamente. Pero yo creo que ese es la misma persona, ¿vale? La misma persona. ¿Cómo? ¿Hay armas? ¡Vamos, que frío! ¿Hay armas? Mira, 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 está ahí, está ahí escondido, está ahí escondido. Está ahí escondido, está ahí escondido. Está escondido para ver quién le levanta para matarlo. ¿En serio? ¿Va a ser tan cerdo? No. ¿No? Ah, me voy a pegar igual, me voy a pegar igual, me voy a pegar igual. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Te voy a matar! ¡Corre! 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 ¡No! 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 ¡Vamos! Pero es que no se como librarme de el Con el linterno no se puede, o si se puede con el linterno No se si se le puede cegar con el linterno A lo mejor si se le puede cegar A lo mejor si se le puede cegar con el linterno A lo mejor si, no lo se, no lo he probado ¿No? El... El asesino muerto por un zombi ¿Perdona? En fin, vale Necesito ayuda y nadie viene por cierto Bueno hay alguien que esta a 15 metros Aquí viene, aquí viene, aquí viene Levantame, que me va a dar un chungo Levantame Levantame Ah que viene el asesino Pega lento al asesino Pero creo que se le puede Creo que se le puede dar con el linterno en la cara No estoy seguro Pero creo que si Creo que si Que se le puede dar en la cara Pero no se ha campeado tío Eso es muy cerdí Ehm Que me pasa Vale No puedo, no puedo hacer nada Es que, es que esta campeando tío Que se vaya a buscar el otro No nos deja levantarnos tío Por que la gente esta en cerda jugando loco Que se vaya a buscar el otro Que se vaya a buscar el otro Claro tío Me quiere ir corriendo a ver si puedo Es que si no Con esta ahí cerca No puedes hacer nada Es que no se que se puede hacer de zombie Pero si tengo ese dándome por saco No puedo hacer nada obviamente Vale Eh, puedo comer A ver Lol Eh, y que pasa si como Ah, que me sube la vida Ala, que chulo Osea, cuando la vida me este bajando Yo como Y me sube Que guay Vale Vale, vale Me mola, me mola Vale, y como puedo ayudar a mis compañeros Estando en este estado No lo se No lo se, no lo se, no lo se Alli esta el asesino dando por saco Al otro chaval Que lo acabo de ver Ahí, ahí, ahí esta Ahí esta Alli esta dando por saco tío Por que hace eso Pues no lo se Ese es un compañero mio Tiene que ser que si 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 Si que puedo pegar Por ejemplo Puedo pegarles Pero Ah, mira, ahí esta No puedo pasar Por que no puedo pasar tío No se puede pasar por esta pared Ese era nuestro compañero eh Por que no lo puedo agachar Los zombies no se pueden agachar En serio? Ese era nuestro compañero Se ha ido corriendo Por que se va de nosotros tío Que nos intenta ayudar? Si puede, no se si puede Ahí va He visto al A este Al killer Pero nuestra compañera Es que no se puede ver El estado de personajes Al mismo No voy a comer Porque tengo vida Entonces Por aquí no puedo pasar Por aquí no puedo pasar Vale Hemos perdido He hecho 350 puntos Vale, hemos perdido Entonces El que haga nada Si el asesino normal Si no se ha campeado Tío, que es un cerdo Eso es muy cerdo Eso es muy cerdo No mola, no mola campear así No mola, no Bueno En fin Pues hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya gustado el juego Lo hemos visto poquísimo Espera, voy a hacer una cosa Voy a cambiar de monitor Así no suena tanto el juego Pues como iba diciendo La idea del juego es esa, ¿no? 5 supervivientes Bueno O 4 Mínimo creo que son 4 Porque yo antes jugué con 4 Y si no 3 han dicho que no se podía Así que supongo que mínimo es 4 En máximo son 5 Tienen que salir con vida de un No sé dónde estamos Parece como si fuese la morgue, ¿no? No sé No lo sé Total Tienes que salir con vida Y la idea es que Registras cuerpos en busca de una llave Que es la que te abre la puerta Y te escapas Y ya está La idea es que se escape toda la peña No queréis que a prestos Le dejes a los demás tirados Porque eso no... No estaría bien Pero bueno En fin Espero que os haya gustado Si es así ya sabéis Dejad un like, compartir Si no estáis suscritos, suscribiros Para estar dando mi contenido Así apoyadme Y nos vemos en el siguiente gameplay Y un saludo Y ya cuídense ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.